El futuro está mucho más cerca de lo que piensas. Si estás listo para que tus ideas transformen la realidad de América Latina y el Caribe, te invitamos a participar en la tercera edición del concurso de ensayos Ideas para el Futuro. En tu ensayo, deberás escribir sobre las oportunidades para una recuperación sostenible en América Latina y el Caribe que ayuden a superar la crisis sanitaria, económica y social como consecuencia del COVID-19. Se premiará el mejor ensayo a nivel nacional y los tres mejores ensayos a nivel iberoamericano, quienes presentarán sus trabajos en la Conferencia CAF, que se llevará a cabo en noviembre de 2021 y recibirán los siguientes premios. ¿Estás listo para construir un mejor futuro para nuestra región? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.